¡Buf! ¡Hostia! ¿Lo que han fracasado son los políticos, los primeros? Pues bueno, yo creo que ha fracasado, ¿no? Por cómo está la gente de Crispada con el capitalismo en sí. Habría que tener muchas razones para decir una cosa tan categórica. No, no funciona, pero alternativas... Es que no quieren que haya alternativas. Yo creo que no. ¿Qué es el capitalismo? Sí, en cierta forma sí, que está agotado. ¿Alguna alternativa? ¿Al capitalismo? No, creo, yo no sé. Yo pienso que está todo inventado. O si no, volver a la edad de piedra otra vez. Por otra cosa, yo no sé, o en comunidad. Establecer el comunismo otra vez de nuevo. No, pero bueno, lo único que hay es un poco más de equivalencia entre la clase media y las clases altas. Es catastrófico, pero es que el poder político y el económico van de la mano y no hay manera. Hasta ahora no hay nada que fundamente que haya algo, un paliativo, un sustituto. No creo que caiga. No, porque también a la gente que tiene dinero le interesa que lo haya. Caer será difícil porque, bueno, el capital siempre es el que mueve. De hecho, lo estamos viendo en este país. Todas las ayudas que tiene el capital. Pero bueno, qué peligra. Sí.